Vamos a mirar patrones en números. En este caso tenemos el 328, 338, 358, 368 y nos hacen falta dos números, este que está en medio y este que está al final. Entonces para encontrar el patrón vamos a ver que tenemos 8, 8, 8, 8, entonces es muy probable que los que van aquí sean 8. Si nos fijamos en cuántas decenas hay aquí, tenemos dos decenas, tres decenas, del 2 sigue el 3 y luego el 4, 5 decenas, 4 decenas, 5 decenas, 6 decenas, 7 decenas. Y si nos fijamos en las centenas tenemos tres centenas, tres centenas, tres centenas, tres centenas, tres centenas, tres centenas. Entonces realmente los únicos que fueron cambiando fueron las decenas, una decena más en cada número y encontramos el patrón.